Dante Jurado de Trabajo y Conflictos del CBT-130. ¿Cuál es la situación que está presentando en el interior de los trabajos? Bueno, tenemos una manifestación que ya está saliendo a la luz pública. Es una protesta que lleva 6, 7 años, derivado de el personal que ha entrado por los procesos de promoción y no está basificado. ¿Qué implica una falta de basificación? Pues no es nada más el tema de la seguridad laboral, implica sobre todo la falta de continuidad en el ingreso. Es decir, que se establecen contratos por periodos de diferente tiempo, que pueden ser de 6 meses, 2 años, 4 años. Una vez que terminan los contratos, el sueldo se corta y se lleva nuevamente un proceso administrativo para poder establecer el sueldo, que puede llevar 3, 4 quincenas. En ocasiones esto lleva hasta 8 meses. Es decir, que los compañeros podemos estar trabajando durante 2, 3, 4, hasta 8 meses sin sueldo y esto de manera cíclica. ¿Cuántos nos han gastado en esta situación? Aproximadamente 200 en el estado de Durango. Es uno de los temas centrales. Hay otras problemáticas, como la falta de compactación y otras problemáticas adicionales, pero el tema central es basificación. Muchas gracias.